La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Los poderes que quieren destruir la inocencia de nuestros niños, su pureza sobre todo en el tema de la sexualidad, que pueden elegir ellos mismos el ser hombre, el ser mujer. Eso no se elige. Siempre decimos hermanos y hermanas que el género masculino o femenino viene definido con nuestra humanidad. Yo no elijo mi humanidad, no elijo mi color, yo no elijo. Eso se me viene dado. Juntamente con mi humanidad, dependiendo de su configuración biológica, pues usted es un hombre o bien usted es una mujer. Eso es sencillo. Pero hay poderes que quieren destruir eso, que yo puedo elegir mi género, que yo puedo elegir el ser hombre, yo puedo elegir el ser mujer, olvidándome, no tomando en cuenta mi configuración biológica. Entonces hermanos y hermanas, consagremos a nuestros niños y niñas a María Santísima, que ella proteja a nuestros niños y niñas. Y inculcar, hermanos y hermanas, inculcar a los padres, a los doctores, a los abuelitos y a las abuelitas, que no olviden la responsabilidad que tienen de educar católicamente, espiritualmente, cristianamente a sus hijos e hijas. Debemos nutrir a nuestros niños y niñas de los valores de la fe católica, la responsabilidad, el amor a los padres, el pudor, la honestidad, ahora que estamos con la honestidad, ser honestos. ¿Qué valor tan hermoso? La transparencia, la verdad. Hay que educar, hermanos y hermanas, a nuestros niños y niñas, la verdad del sacerdote, la verdad de una consagrada, la verdad de un diácono. Y ya esto, pues, es un inclusivo, una escuela vocacional. Un niño que conozca a temprana edad, que es un sacerdote, puede fácilmente sentirse llamado por Dios a esta noble vocación. Un niño, una niña que conozca la verdad de ser una mujer consagrada totalmente a Dios. Señor, la puede llamar en este ambiente cálido, de luz, de paz y amor. Hermanos y hermanas, urge la educación cristiana, católica de nuestros niños y niñas, hoy más que nunca. Que estar con estos medios de comunicación, hermanos y hermanas, con estas redes sociales, fácilmente podemos perder a nuestros niños y niñas. Y que ellos vayan asimilando otros no valores, ¿verdad? Antivalores, antivalores que suministran las redes sociales. Y sobre todo perder esta inocencia en la dimensión de su sexualidad. Entonces, urge, 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 o caer en la visión, en las mismas redes sociales, videojuegos, donde hay tanta violencia, pornografía, culto a Satanás. Hoy urge, urge, hermanos y hermanas, una educación auténtica en valores cristianos, católicos, a nuestros niños y niñas. Para protegerlos, protegerlos de estos dardos del diablo, del mundo y de la carne que están por doquier a través de las redes sociales. Pero si blindamos a nuestros niños y niñas con una excelente educación, la pureza, el amor a María Santísima, el amor a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, el cumplimiento de los mandamientos, el amor al estudio, el amor al estudio, enseñarlos a meditar. Recordemos que siempre decimos dos hábitos fundamentales que debemos inculcar en el corazón, en la conciencia, en la inteligencia, en la memoria, en la voluntad de nuestros niños y niñas, en la imaginación y en sus cinco sentidos, son la meditación y el amor a la lectura, hermanos y hermanas. Habituemos a nuestros niños que amen, que amen los libros, que tengan hambre de conocimiento. Esa oración que siempre digo deben poner en la habitación de nuestros niños y niñas, el texto de Proverbio, capítulo 2, los versículos del 10 al 11, en la traducción de la Biblia de Jerusalén, que dice así, que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber, el saber me resulte atractivo, así como gusto el chocolate, el helado, que es mucho más atractivo el saber, que el saber me resulte atractivo, que la reflexión, el pensamiento profundo me cuide y la prudencia me proteja. ¡Qué belleza, hermanos y hermanas! Entonces, inculquemos en el corazón, en la conciencia, en la inteligencia, en la memoria, en la voluntad, en la libertad, en la imaginación, en los cinco sentidos de nuestros niños y niñas, el hábito de la meditación. Que ama la meditación, el tranquilizar su cuerpecito y conectarse con Papá Dios y el hábito de la lectura. Bien, hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Hoy tenemos el Salmo 56 que estamos comentando, los versículos de 10b al 11, muy bellos. Dice, yo sé que Dios está por mí. ¡Qué belleza! Yo sé que Dios está por mí. Me ama, me quiere, me protege. En Dios, cuya palabra, alabo. En Yahvé, cuya palabra, alabo. ¡Qué belleza, hermanos y hermanas! Salmo 56, los versículos 10b al 11. Yo sé, yo sé, tengo la certeza, yo sé que Dios está por mí. Hermanos y hermanas, la filiación divina. Yo sé, yo sé, tengo la certeza, que Dios está por mí, porque Él es mi papá y me ama. Él cuida mi entrada, cuida mi salida. Él se ocupa de mí. Yo sé que Dios, mi papá, está por mí. Está por mí. ¡Qué belleza! En Dios, cuya palabra, alabo, alabo. La palabra de Dios. Y ya leemos el Salmo desde la perspectiva del Nuevo Testamento. En Dios, cuya palabra, alabo. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. En Yahvé, cuya palabra nuevamente, alabo. Alabo, alabo a Dios por su palabra, por su verbo eterno. Y claro, luego ya los mandamientos, toda la palabra de Dios, la Biblia, ilumina tu vida. Bellísimos versículos, hermanos, hermanas, del Salmo 56, versos 10b al 11. Que la palabra de Dios nos ilumine. Que la palabra de Dios nos penetre. Que la palabra de Dios nos santifique. Que tengamos fe. Que la misma palabra, hermanos, hermanas, nos lleve a la certeza de la fe. A la certeza de la fe. Yo, hermanos, hermanas, pues ya no estoy pidiéndome, Dios, acrecienta mi fe, sino dame la certeza de la fe. Dame la certeza, llegar ya a la meta. La certeza, yo no quiero más certeza, por ejemplo, yo sé que yo existo. Estoy consciente de que existo. Yo no ando diciendo siempre, yo existo, yo existo. Quiero crecer en la conciencia de que yo existo. Yo simplemente existo y ya. No tengo la certeza de la fe. Dios está vivo. Dios me ama y ya lo vivo. Lo sé. Lo sé. Como dice el salmista, yo sé, yo lo sé, que Dios es mi Padre y me ama. Pues ya tengo la certeza. La certeza. Entonces, yo repito, estoy pidiendo, Señor, no acrecienta, sino dame la certeza. Yo veo cuando mi papá estaba vivo. Mi papá. Yo no necesito como más certeza de que mi papá está ahí. Yo lo veo día y noche. Sé que mi papá está ahí, mi mamá. Entonces, yo tengo la certeza. Yo no necesito ya como crecer. Crecer. Tengo la certeza de que papá está ahí, lo veo. Entonces, es lo mismo. Papá Dios, dame la certeza de la fe, de que tú estás ahí, de que tú estás por mí. O sea, la certeza de la fe, la certeza de la esperanza. Y pido con respeto al amor, la vivencia del amor perfecto. La vivencia del amor perfecto. Vivir siempre amando a Dios y al prójimo. Si pidamos, hermanos, hermanos, esta certeza, que podamos expresarnos como el salmista. Yo sé, así como yo sé que estoy vivo. Yo sé que soy Fray José. Tengo la certeza. Yo sé que soy Fray José. Y yo sé que soy un ser humano. La certeza. La certeza. Yo realmente no pido a Dios como la gracia de seguir creciendo en que yo soy un ser humano. Soy un ser humano y ya. Tengo la certeza. Por lo mismo, pidamos la certeza de la fe. La certeza de la fe. Que ya no necesita crecer, porque ya yo sé que Dios está ahí. Que Dios es mi Padre. Voy creciendo, ¿sí? En el conocimiento de los misterios de Dios. Dios es inagotable. Pero tengo la certeza de que Él está ahí. Es mi Padre y me ama. Bien, hermanos, hermanas, adoremos a su Hijo amado. Que tenemos la certeza de que está presente en esta hostia consagrada. Vemos la hostia consagrada. Pero queremos, hermanos, hermanas, la certeza. La certeza. De que Jesús, en esa hostia consagrada, es realmente Dios. Porque esa certeza es lo que nos va a llevar a la santidad, hermanos, hermanas. No se va a llevar a la santidad. A mí no se me ocurre hacerle daño a esa custodia, porque tiene a Dios. Estoy viendo. Pero sin embargo, se me ocurre cuando lo recibo, ensuciar mi corazón, donde Él está presente. Entonces, esa certeza de la fe, hermanos, hermanos, hermanas, es la que nos hace falta. La certeza de la fe, no se me ocurre jamás, ni se me ocurriría hacerle daño a la custodia, tirarla por el piso. Pero sí se me ocurre ensuciar mi corazón, donde el que está en la custodia se entroniza. ¿Por qué hago eso y no hago lo otro? Tengo la certeza de que está ahí, veo el pan, pero no tengo la certeza de que está en mi corazón y lo saco de mi corazón con el pecado. Lo saco de mi corazón con el pecado. Si tuviera la certeza, jamás haría eso. Pidamos la certeza de la fe, hermanos, hermanas, para que nuestra vida cambie y sea realmente diferente en la santidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente. En la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Sigamos, hermanos, hermanas, adorando a Jesús con el corazón de su madre, en espíritu y en verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que esa plenitud de gracia que brota de tu misterio pascual, que celebramos y actualizamos en la Santa Eucaristía, sea eficaz en nuestras vidas. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.